y la lucha también es diaria para orar, para disciplinarte, para buscar la cosa de Dios porque la carne se opone al espíritu, la carne busca hacer los designios de la carne y ahí está el espíritu obrando en tu vida, en mi vida, oponiéndose a ello el pecado es como un imán que atrae la carne y va estirando y a medida que más cerca estás con más fuerza quieres llevar y lo que te aparta de poder caer es el espíritu que está en vos entonces ¿qué haces? te quita de esa zona de peligro de poder atraer tu carne al imán entonces cuando está el imán y vos alejás de eso ya no tienes fuerza y eso es la obra del espíritu santo convenciéndonos a nosotros de nuestro pecado para que nos alejemos